¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar acerca del 14 de febrero. En esta fecha se festeja el Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y la Amistad. Y es un día muy importante para demostrar el cariño, el respeto y la solidaridad hacia los seres queridos. Aprovecha esta fecha para pasar tiempo con las personas que quieres. Platica con tu papá y tu mamá, hazle una tarjeta a tus abuelitos y juega con tus hermanos o amigos. Recuerda que si vas a regalar algo, de preferencia tiene que estar hecho por ti. No te equivoques, esta fecha no es para comprar cosas, Solo es un día para que disfrutes rodeado de todas las personas que quieres y que te quieren. Ojalá y todos los días fueran 14 de febrero. Espero que lo que te conté te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!